Hola bacana, ¿cómo estás? ¿Qué estamos haciendo en este momento? Echalo parejo como que venga así. Eso lo estoy esperando, lo de aquí es que la madre tiene que estar parejo. Ah, no, es que se caiga, se caiga. Está bien, es que se caiga aquí mojado. Confío internacional acere. El salami. ¿El salami? Quiero el salami. Doctor Rolf, hablemos de esta presentación. Aquí en vivo en directo, testé los catacombes de rumba de Basel. Para el mundo. Tu hermano personal y de sangre. Tu hermano personal y de sangre, Alfredo Mare Motel. Mi gente, tranquilo aquí, metiendo mano con, ya usted sabe, con mi hermano aquí, Rodolfo, metiendo mano aquí en la rumba, que es lo más duro de aquí, de Suiza, de Basel. Lo más duro, no hay que pueda con latín de rumba. Ya usted sabe, con todo latín, con todo Mare Motel, con mi hermano Rolfo a la cabeza. Y dice él. Estamos en Cambiolera. Dice el loco. El tostado. Está lleno ahí arriba. Estamos en Suiza. La mejor discoteca. De rumba aquí en base. La mejor revista. Víctor Hugo en cámara. Pon la cámara para ti, Víctor Hugo, si no me quillo. Que esto va a pasar todo el domingo en vivo. Ya. Una vaina bacana. Bueno, casi vamos a subir a tarima y ya. Rodolfo metiendo mano. Me está pegando mano en los cabellos, tú sabes. La mejor fló. El nuevo fló de Marimoto. Ya ustedes saben. El tiempo una vaina bacana. Ya, es mejor. Y después, noch en inglés. Buenas tardes, mis señores. Bienvenidos a los que nos invitamos a los catacomben del latín de rumba en Basel. Un live concerto de la superclusa con Wilfredo Marimoto y Marlindo Marimoto. Ok, oye lo que le dijo en español. ¿Ustedes entienden? Bueno, ustedes comen pa... Ah, soy habichuelo. No, Bull. Dicen que veinticuatro, que nada. Esto es europeo. Ya. Mírenlo ahí, para que se maten. No lo dije ahí. Dieciocho que veinticuatro, ¿de qué? Para que te maten. ¿Y cuál? Mi gente, lo queremos mucho. Nos vemos en el concierto ahora mismo. Vamos para arriba, que eso está reventado. Una vaina bacana. Una vaina bacana. Una vaina bacana. Una vaina bacana. Una vaina bacana ahí. Se llama la perra de rumba. Y el tema que está pegado. Yo tengo el polvo. Yo tengo el polvo. Yo tengo el polvo. Para maquillar. Yo tengo el polvo. Yo tengo el polvo. Yo tengo... Pa' tu alocate. Mi coro. ¡Huepa! Mi coro. ¡Huepa! Mi coro. A toda la perra, se sabe el tema. Ok, nos vemos. Vamos para arriba, que nos toquen ahí. La cora.